hola muy buenos días amigos como estamos aquí de nuevo vamos a hacer un videito más este ahí contándoles un poco de la historia de después del amor de carmen y de armando verdad este pues nos quedamos cuando nos quedamos cuando este llegó mi esposa a eeuu y pues hubieron muchos besos y abrazos y y de nuevo pues nos habíamos reencontrado verdad entonces este vino ella pues también muy triste y nosotros tristes porque nuestro hijo se había quedado allá y no era fácil desprenderse de ese pedacito de pedacito de amor que bueno pedacito de de nuestro corazón y este pues viene y ella me cuenta le digo y cómo se quedó mi hijo y me dice ella pues fíjate que anoche me dice él el niño este se acostó conmigo como que si él ya presentía que yo me iba a ir me dijo entonces este y que porque fíjate que toda la noche pasó sobándome el pelo me dijo sobándome el pelo me dijo y luego se hizo se enrolló el pelo en el dedo me dijo y me tenía y durmió con agarrándome el pelo dice con el puño en así en la mano y así durmió toda la noche me dice entonces como yo tenía que venirme de muy madrugadas de muchas madrugadas este ya cuando se llegó la hora es entonces vine yo y despacito despacito y se le fui despegando el dedo dice despegando el dedo para que él no sintiera y entonces así así lo dejé dormidito y se fue mucho dolor para mí me dice y pero pues tenía que venir hacia ti me dice entonces pues ahí lloramos los dos estuvimos muy tristes por eso verdad porque pues el haberlo dejado no es una cosa fácil las cosas fácil así como es ella mi esposa pues de amorosa con sus hijos es difícil pero también una demuestra de amor verdad de que que también quería estar conmigo entonces viene pues entre ya los dos verdad ya planificamos todo cómo estar trabajando este yo seguía trabajando duro ella también este había un señor que la llevaba a limpiar este un centro de juego verdad y así trabajando trabajitos aquí trabajitos allá este entonces reunimos dinerito y alquilamos nuestro propio apartamento era una no era un este era un duplex de la parte de arriba este lo alquilaron y nos fuimos a vivir no tan lejos pero no tan lejos del trabajo porque pues uno sin transportación tiene que no miento ya tenía ya tenía un carrito yo ya tenía ya había comprado mi primer carrito fíjense de que ahorramos verdad y un amigo de un amigo de un amigo este que de allá de sanzonata que se llama víctor garay tenía un carrito y le digo yo y lo iba a vender le digo mira le digo este porque no me vendes el carrito este si me digo te lo vendo pero yo no sé manejar le digo me enseñas si yo me yo te enseño entonces trabajaba mi esposa en este en una panadería y también trabajamos en la oficina verdad o sea que hacíamos dos turnos pues verdad uno en la mañana y otro en la tarde los dos y entonces este vino la noche que llegué primera noche que él me iba a enseñar a manejar si me sacó un día una noche me sacó y anduve yo por las calles silencios allí manejando con cuidado verdad y este resulta que sólo esa noche me sacó el chero a enseñarme a manejar un ratito nomás porque hace un rato pero pues con eso que me enseñó a medio timonial entonces todas las noches que llegamos nosotros del trabajo verdad agarraba el carrito lo sacaba con cuidado y me iba por las calles solas de por de esa colonia ya andaba vuelta y vuelta y vuelta y vuelta para que no me fuera a agarrar la policía y así poco a poco fui agarrando confianza fui agarrando confianza hasta que llegamos a llegamos a llegué a llevarlo hasta el centro hasta el trabajo verdad y me quedaba señores no van a creer pero me quedaba yo como pucha como unas ocho cuadras de donde estaba el trabajo porque era la parte donde quedaba solo verdad donde yo me podía estacionar porque no podía ni estacionarme en los estacionamientos pero en fin pues así la fuimos luchando luchando pues ella siempre me acompañaba en los días que salía yo a salía yo a manejar y pues así pues ya agarramos nuestro propio apartamento ya fuimos agarrando confianza verdad entonces este ya ahorramos los dos porque ese era el propósito ahorrar lo más que podíamos para regresarnos o mandar a traer a nuestro hijo porque nuestro hijo era lo más importante que nosotros teníamos y teníamos que traerlo pues a como diera lugar entonces bien este los dos trabajando entonces se llegó el tiempo en que íbamos a traer a mi hijo entonces este pero ahorramos los suficiente dinero para mandar a traer este a a mi suegro a mi hermano y ahí venía mi hijo o sea que entre ellos dos me lo venían me lo iban a traer cuidando pues verdad me lo iban a traer cuidando entonces este ya teníamos todos los datos como llegar ellos a a la frontera entonces este se vinieron verdad este se vinieron ellos pues en buses y este pues como les digo antes era más fácil pues no había tanto como ahora pues que los roban y les hacen tanta maldad a los pobres inmigrantes no pues se vinieron se llegó el día que iban a salir nosotros contentos emocionados trabajando trabajando y este porque pues se iba a gastar pues no habrá mucho lo que se iba a gastar verdad pero pero se iba a gastar entonces bien este a lo mejor lo malo que hice yo fue no mandarlos a traer con directamente con un coyote o el coyote lo tenía yo sentado aquí en la frontera pero como 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 en realidad no si habíamos ahorrado pero no las cantidades suficientes para pagarle a un coyote para los tres verdad porque eran tres era mi suegro mi hermano y mi hijo entonces viene pues si arrancaron verdad nosotros contentos contentos que ya venían de camino felices pues ya vamos a estar reunidos con tu hijo con nuestro hijo pues miren señores ya me avisan que están en la frontera verdad este que ya que ya casi van a llegar a la frontera donde pudieron ellos me hablaron por teléfono que dijeron ya vamos llegando casi a la frontera al hogar donde el hogar donde los 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 habían dado para llegar verdad o sea que ahí vamos a llegar a esa donde una familia pero fíjense que ese mismo muchacho coyote que yo conocí había mandado también le había dado la dirección a a unos chilenos para que llegaran a ese mismo lugar pues mire usted este resulta que cuando ellos llegaron allí a la casa les cae emigración ya en la frontera híjole mano y ya nos avisaron que estaban detenidos pues verdad porque había llegado migración y luego me echaban las culpas a mí pues yo pues yo que no tenía culpa verdad pero nosotros la gran tristeza pues que pues mi hijo pobrecito cinco años tenía y y a esa edad al pobrecito le tocó conocer las cárceles eso me llenaba a mí una gran tristeza pues verdad porque decía pobrecito mijo y como le vino a pasar eso como no me pasó a mí pues y entonces este pero dígame luego pues que pasó eso los deportaron verdad por buses lo mandaron para el salvador y este ya después me contaba el suegro de que que el niño pues no no batalló mucho pues porque el niño ahí se mantenía con los los oficiales pues les había caído bien y ahí lo mantenían en la oficina mientras se llegaba el proceso de mandarlo para para el salvador pues viene este bueno los deportan ya llegaron al salvador pues ya nosotros pues sí triste pues con mi esposa porque pues lo que le vino a pasar al niño entonces ya empezamos nosotros a seguir trabajando seguir trabajando seguir trabajando entonces pues ya era tiempo de mandar a traer este al suegro pues ya lo mandamos a traer al suegro con coyote ya entonces este y siempre se quedó el niño viene este nuestro suegro llegó a llegó bien pues con el coyote llegó bien y gracias a dios este ahí vivió con nosotros el señor dejó trabajar y todo o no no perdón gente perdón resulta que mandamos a tener nuestro hijo y no llegó verdad entonces bien recuerdo bien recuerdo yo que para un 2 de febrero este venía una gran tormenta y le digo a mi esposa mira hija le digo yo vamos a ver a nuestro amigo Chamba vamos a platicar allá con Chamba le digo y me dice si está bueno me dijo fue en el fin de semana está bueno me dijo este vamos a platicar vamos a platicar allá con los amigos porque pues había ya se habían juntado varios amigos salvadoreños y ahí se juntaban platicando y hablando cosas y uno pues se sentía a gusto ahí con ellos entonces antes de que empezara a llover yo este yo sacamos el dinero que teníamos ahorrado debajo del colchón porque ahí lo guardábamos sacamos el tanate de dinero nos lo echamos a la bolsa pues y nos agarramos el carrito y nos fuimos pues no quedaba muy lejos este bueno y empieza a caer la gran tormenta pero una tormenta escandalosa y ahí estábamos con nuestros amigos cuando de repente un gran rayo pero de esos rayos que asustan y entonces después del rayo a mí me entró este una como como desesperación pues verdad y le digo a mi esposa ya estaba cerniendo o sea que después que cayó el rayo se fue calmando el agua y empezó a cerronir y le digo a mi esposa vámonos para la casa ya le digo porque no vámonos le di vámonos le di vámonos y entonces bueno pues vámonos y agarramos el carro y nos fuimos verdad y nosotros que llegamos a media cuadra de la casa mi esposa no van a creer lo que había pasado señor estaban los camiones de los bomberos y le digo a mi esposa que habrá pasado allí pero allí es donde nosotros vivimos le digo yo y cuando ya llegamos verdad corrimos y era a ver miren fíjense que habían abierto las ventanas y todas las cosas las estaban tirando para afuera todo carbonizado señores todo carbonizado miren que todas las cositas de nosotros estaban hechas pues no teníamos mucho pues verdad pero habíamos hecho ropa zapatos este utensilios de cocina y cositas las cobijas no era mucho pues verdad este un un televisor raditos y cosas así no era mucho pero pero pues duele pues donde vamos viendo que estaban los bomberos tirados y digo y que pasó y que dejamos prendido algo dije yo a que horas nosotros dejamos prendido algo y nada entonces el vecino que estaba allí me dice no hombre Armando me dijo tú no tú no has dejado nada prendido me dijo mira me dijo fíjate que en este árbol que está aquí arriba me dijo cayó el rayo me dijo allí cayó el rayo me dijo y la centella se metió por la ventana me dijo allí se metió por la ventana y era la ventana donde nosotros dormíamos imagínense si Dios no andaba con nosotros y Diosito nos ha librado de esa muerte fatal que íbamos a tener pues verdad porque cabal el rayo entró por la ventana donde nosotros dormíamos y este y eso fue lo que provocó el gran incendio entonces pues no quedó más pues menos mal que gracias a Dios también pues verdad que habíamos agarrado el dinero y lo habíamos guardado pues y pues con eso empieza uno otra vuelta a seguir adelante pues verdad porque sin dinero uno y luego sin gente aquí que pues si tenía unos amigos pues verdad pero todos todo el mundo anda allí que le manda las esposas a los hijos y nunca tienen dinero para para una situación de esas pues viene pues verdad eso fue lo lo bueno que el dinero lo teníamos en la bolsa y nuestras vidas quedaron sanas o sea gracias a Dios que no nos pasó nada pues viene vamos donde nuestro amigo Salvador verdad por eso bendiciones Salvador este y le digo mira chamba no crees que me das chance aquí en que sea un espacio le digo yo para quedarme pues porque mira lo que nos acaba de pasar si hombre me dijo no jodan vénganse bueno pues si este nos vieron otra gente ahí vivían vivía un amigo con nosotros y una señora también entonces todos nos quedamos en la deriva entonces viene verdad este y ya no más que podemos nosotros dejaron un apartamento ahí mismo en ese mismo lugar y ya fui a hablar yo con la china una china que era la dueña de ahí que si me rentaba ahí me dijo si me dijo ya me rentó ya pagamos ya nos movimos para ahí nosotros entonces viene este y bueno se da el día y mandamos a traer al suegro para que pues si para que empezar a ayudar a la familia pues porque ese era el propósito de nosotros verdad este si ya estábamos nosotros bien trabajando empezar a ayudar a la familia porque pues como les he venido platicando ha habido mucha pobreza en nuestra familia y no solo en la mía también en la de ella verdad pero este gracias a Dios este mandamos a traer al suegro y llega el suegro ya el suegro contenta ella con su papá y había más más apoyo pues verdad que de familia aunque teníamos el apoyo de los amigos pero pues este también nos algo más cercano don Joaquín se llevó bien con nosotros bueno ya lo metimos a trabajar al señor verdad ahí trabajando duro el señor vino ya señor de edad y vino también a trabajar dos trabajos imagínense como es la vida y entonces pues seguimos seguimos en la lucha seguimos en la lucha ya ella salió embarazada de mi hija de mi hija Janet este entonces estando ya ahí este en ese en ese apartamento donde vivíamos este ella como les digo salió embarazada verdad y entonces este ya pensamos nosotros porque donde vivíamos este no es menospreciar verdad pero eran unos apartamentos que estaban en tabla y había mucho cucaracho o sea que en esos lugares de magnolia hay mucho cucaracho y por más que echábamos veneno y todo y fumigábamos siempre el cucaracho andaba ahí y le platicamos con mi esposa y le digo mira hija le digo no va a tocar más que ir a buscar un apartamento pues si bonito pues le digo yo porque ya mi hija ya va a nacer entonces este viene y parece que todavía estábamos ahí cuando mi hija nació ella nació en un hospital que estaba allá por Allen Parkway que se llamaba Jefferson Davis y este pues ahí nació mi hija linda que 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 emoción verdad que mi hijo lejos y y llegarnos nuestra niña en en un momento que uno pues la necesitaba pues verdad porque pues uno el cariño de los niños es algo muy especial para para uno de padre yo la iba a ver la iba a ver este a mi muchachita pero ella nació un poquito así como amarillita verdad de la piel y entonces me la dejaron internada este unos días fueron fueron pocos días que estuvo internada y luego me la dieron ella bien hermosa la cipota y bueno nosotros felices pues verdad y mi esposa también gracias a ella que me ha regalado a los hijos tan lindos y ya pues este salimos con la muchachita verdad le dieron mucha leche le daban un programa de comida o sea la alimentación gracias a dios el gobierno aquí se me esmera mucho por por los niños un programa muy bonito pues verdad y pues no gastábamos nosotros este casi en la leche del niño porque porque y lo único que han tenido nuestros hijos es que nos han mamado ya le ha tenido leche y los bichos babosos maman un poquito y ya no quieren pues bien este de allí pues llegó el suegro verdad y y ya de ahí pues si agarramos un apartamento nos fuimos hasta Pasadina allá nos avisaron de unos apartamentos nos fuimos a ver y un apartamento bien bonito ahí en segunda planta verdad y y nos fuimos para Pasadina a a vivir este ahí estando allí verdad ya planificamos este la traída de nuestro hijo entonces este eso fue en 1980 entonces este dije yo pues la primera vez verdad fracasamos esta vez primero Dios no vamos a fracasar decía yo verdad pero pues en realidad lo que tienen que vivir nuestras personas nuestras familias este es algo que que pues hay que pasar por eso pues verdad porque en realidad en realidad este la vida trae muchos insabores y y tienen que aceptarlo pues porque lo que Dios lo que Dios manda pues viene este mandamos a traer a a nuestro hijo ya hablamos con el mismo señor fíjense el mismo señor que nos había traído nosotros este que si nos traían nos iba a traer a mi cuñado Napoleón a mi cuñado Joaquín y ellos iban a traer a mi hijo siempre mi hijo tenía que venir protegido pues verdad por dos personas más entonces pero como ya teníamos el dinerito reunido para pagar a ese coyote va entonces en cuestión de visas no no se podía pues verdad porque porque pues el niño era sobrino de ellos y no podía viajar así entonces tuvieron que traerlo por tierra pero como era el coyote que nosotros le teníamos una gran confianza este dijo el hombre que no había problemas que él tenía todo arreglado que el de ellos iban a llegar sin problema a Estados Unidos bueno pues va a ir rogando pidiéndole a Dios que no les fuera a pasar nada y este vienen arrancaron y se vienen y bueno ahí venían este notificándonos con el coyote por donde venían y todo eso entonces cuando ya estaban en la frontera el día el día que iban a pasar verdad este ya nosotros capeando en esta madrugada llegan mis hijos y ahí nosotros felices esperándolo pues al niño pues verdad que tanto tres años sin estar con él nosotros andamos con el corazón que nos palpitaba mil pues verdad porque era una emoción que ya íbamos a tener a nuestro hijo aquí pues viene señores no van a creer que que llegó el día que iban a pasar el río y todo eso y el siguiente día mi hijo no llegó y sin noticias de nada y el segundo y el segundo día mi hijo no llega ni noticias y empieza que hay incertidumbre señoras que hay gran aflicción que yo hasta ganas de irme para la frontera tenía de irlo a buscar y este y y llega el tercer día y sin razón de ellos y Dios mío que habrá pasado y nosotros tratando de comunicarnos con la el señor y no nos contestaban y y decía yo quizás los agarraron presos y y nada pues nada ninguna razón los señores ni contestaban el teléfono ni nada mano o sea nos tenían incomunicado una incertidumbre terrible pues viene este el tercer día el cuarto día y nada Dios mío dice que habrá pasado que habrá pasado y eran unos tiempos que estaban haciendo unos calores aquí en Houston terribles las temperaturas estaban a a lo máximo ay Dios mío Dios mío y hablábamos para migración y no los tenían en migración y hablábamos a la policía y nosotros los tenían en la policía y los rebuscábamos y nada mano cuando de repente este cuatro días para el quinto día cae una llamada al trabajo y me dicen Armando me dice era mi cuñado Joaquín no hombre yo sentí la gloria donde él me habló Joaquín y qué ha pasado le digo yo qué ha pasado con ustedes que hemos estado a callarte me dijo fíjate que el coyote bien nos pasó me dijo me pasó para el otro lado me dijo y en un zacatal ahí nos dejó me dijo y me dijo mira me dijo de aquí va a venir ya otro coyote a levantarlos que es el que los va a llevar allá para Houston y mira que el hombre no aparece y nosotros aquí aquí hemos estado aguantando hambre aguantando sed y un zancudal que el niño esté enfermo me dijo porque tantas picadas de cales de picadas de de zancudo lo tienen algo enfermo me dijo y este gracias a Dios que nos decidimos salimos me dijo y salió un señor que nos vio en la situación con el niño y nos dio donde quedarnos me dijo así que te hablo aquí estamos este y ya le pedí yo la dirección donde estábamos estábamos y nos empezamos a mover yo me salí del trabajo y fui y le avisé a Carmen lo que estaba pasando y pues teníamos un amigo antes estábamos bien relacionados con los amigos que eran coyotes iban a la frontera cada rato entonces teníamos un vecino que era coyote este íbamos a hablar con él mirar le digo fíjate que esto ya está pasando ah pero antes de eso antes de eso este un amigo de nosotros del grupito que nos nos juntábamos había un amigo que era medio así arrebatado el baboso pero tenía su esposa y su hijo y donde se dio cuenta de lo que nos estaba pasando me dice no jodas me dijo yo lo hubiera traer ese hipote de apodo le decían el loco Carlos si estás vivo hermano y logras ver estos videos créeme lo que me da una gran emoción recordar que acción que tuviste tan generosa me dijo mira no te preocupes ya ahorita voy a conseguir una partida de nacimiento y no me tardo me dijo y vamos a comprar el vuelo comprarme ida y vuelta ida y vuelta para mí y para el niño cabal así lo hicimos entonces vino el baboso llegó partida de nacimiento y nomás decirle al cipote que yo soy su tío y que me diga su tío tío Carlos tío Carlos tío Carlos y así le hizo y nosotros platicamos con el otro coyote para que los fuera a traer a los o sea a mi cuñado y a bueno mis dos cuñados fue por otro que uno es el esposo de mi de mi cuñada y el otro es mi cuñado entonces así lo hicimos entonces vino un muchacho y se arrancó fíjense se arrancó rapidito dijo ya listo y se fue para la frontera miren cuando llegó allá llevó al niño a la tienda le compró una ropa bonita pues verdad y cachuchita y todo bien tirado al cipote y se lo trajo en avión así dos por tres me llegó mi hijo bien han visto cómo vino mi hijo ese pobre muchachito yo cuando lo vi me dio una gran alegría y hasta la veo una gran tristeza porque digo cómo no me pasó a mí sino que le vine a pasar a lo que uno más quiere bueno pues señores este vamos a a contarles en otro capítulo la llegada de nuestro hijo al fin a nuestra vida de regreso después de tres años ya me puse medio quebrantado y este mejor otro día les sigo contando lo que pasó con mi hijo este en qué condiciones después lo recibí verdad y este ay disculpen disculpen pues porque ahí les voy contando poco a poco lo que son nuestras vidas así es que quiero mandarle un saludito a déjeme ver mandarle un saludito al momento quiero mandarle un saludito a don Roberto Cruz hasta California quiero mandarle un saludito a J Linares ya no me ha comentado amiguito y también a don Héctor Don Héctor espero que me manden comentarios espero que no esté más de salud espero que esté siempre bien y le mandamos un saludo a Jacqueline Romero y a su esposo y a Rosaura Celada y a su esposo también así que por favor si no está suscrito al canal suscríbase comparte los videos denle like y marque la campanita se despide a ustedes Armando Artiga hasta pronto en un próximo blogcito